Yo les vengo a presentar un tema de Contabilidad Fiscal, que en este caso serían los dividendos, o el reporte de los dividendos. Bueno, les presento unas diapositivas para que se dé un poquito más claro lo que es el tema, ¿no? Primero tenemos la definición, que se puede entender como no importa lo que le corresponde a cada accionista sobre las utilidades aprobadas para su distribución y se obtiene dividiendo el monto de las utilidades aprobadas para distribuir entre el número de las acciones que componen la capital. Esto quiere decir que, bueno, una vez terminado el ejercicio, en un año, obviamente cada año, dependiendo de las utilidades que se hayan tenido durante el periodo, esas utilidades se le van a reportar a cada uno de los socios, dependiendo de cuánto sea la aportación de cada uno de ellos. Es un porcentaje, por ejemplo, no sé, son cuatro socios con el 25% cada uno, pues obviamente de las utilidades se divide el 25% de cada uno y ya se repartan entre los socialistas, ¿no? En algunos de los artículos que nos, ¿cómo decirlo? Este, pues para entender un poquito más el tema, este, que nos rigen las leyes para que no tengamos problemas a la hora de la repartición de las utilidades, este, uno de ellos es el 172 de la ley general de asociedas mercantiles, que en resumen nos dice que los accionistas se deben de presentar a una asamblea para la revisión de los estados financieros y que van a ser los comisionarios de la sociedad. El 181 de la misma ley nos dice que los accionistas deben reunirse cuatro meses después para discutir los estados financieros, checarlos, revisarlos, si debe haber alguna corrección, pues hacer esta misma, ¿no? En la NFC11 que nos dice, dice que nos señala que en el término de las utilidades o pérdidas debe entenderse como el monto neto de las mismas debido a que deben ser suficientes las utilidades obtenidas y registradas en el capital contable para cubrir el importe de los dividendos decretados. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez teniendo las utilidades debe ser suficiente dinero para que se les pueda repartir a cada uno de los accionistas, ¿no? El artículo 19 de la Agencia General de las Asociaciones Mercantiles nos dice que los accionistas deben dar junta, bueno, como anteriormente dijimos, reunirse, revisarlos y una vez revisados, este artículo nos señala que deben de ser aprobadas por todos los socios. En caso de que, bueno, en caso de que no sean aprobadas deben ser corregidas en cualquier estipulación, en lo contrario, que no se hayan revisado y se les haya repartido a ya sea alguno de los accionistas o a algún otro trabajador, se les debe notificar y no haber notificado, este, que devuelvan las utilidades, ¿no? A esto, en las utilidades obtenemos la COFIN, que es la COFIN que sirve para el control de los utilidades que ya pagaron impuestos en las empresas. Esto quiere decir que ya han sido utilidades que se han obtenido en ejercicios anteriores. Este identificador fiscal es una medida en la determinación de beneficios que puede repartirse entre los socios y los dividendos y que no será objeto de impuesto. Que nos dice en el artículo 77 de la ley del ICR, que toda persona moral debe llevar el registro de la contabilidad en la cuenta de utilidades fiscal neta, COFIN. Su registro es obligatorio para toda empresa o persona moral, residente de México, que trae implícito el control del saldo objeto de dividendos para los socios agilistas de la persona moral. Aquí tenemos un breve resumen de cómo se debe calcular la COFIN, el factor de actualización, que es el DNPC del mes, del curso. Aquí nos dice que la COFIN del ejercicio de anteriores es más la utilidad del ejercicio, que es de este año. Dividen los proveedientes de otras empresas en México en caso de que se tengan otros convenios, por así decirlo. Utilidades, dividen los sujetos a regámenes sociales prediferentes, dividen los pagados que se han entregado a los socios. Utilidad distribuida por reducción del capital del artículo 78 del ICR. Y como resultado nos da lo que es la COFIN del ejercicio. Ahora les voy a presentar un pequeño ejercicio, un pequeño y pienso yo que está bien distribuido. Se los voy a, bueno, les puse un poquito de texto para que se le pueda entender un poquito mejor. Este, la empresa XSADCB, de que está dividido en dos, a su asamblea por 5.550.000. Y tiene una COFIN actualizada de 3.695.956.018. Esto es la COFIN, es la utilidad que se ha obtenido en los ejercicios antiguos. Se muestra la estructura accionaria y cómo quedan muchos repartidos a los accionistas, ¿no? Son 5 o 6 accionistas. ¿Cuánto se le ha entregado? Bueno, ¿cuánto ha sido la aportación de cada uno de los socios? Entonces, la utilidad, en este caso, es el 20%, 10, 9, 10, 51, ¿no? Y este, pues cuánto se le va a repartir. Bueno, este es el total de lo que se ha obtenido en el ejercicio. Y aquí se obtiene multiplicando lo que es el total de la utilidad del ejercicio por el porcentaje de acciones que tiene cada uno de los socios. Y aquí tenemos, pues cuánto le toca a cada uno, ¿no? Bueno, el primer paso, bueno, eso es más o menos el primer paso. Ya después se le termina el monto de los dividiendos, los procedimientos de la COFIN. Por lo que se le restará a la COFIN a la cantidad de utilidades a repartir. Esto que dice, bueno, aquí está la utilidad a repartir, el total del ejercicio, menos la COFIN del mes anterior. Nos da, ay, perdón, este, por resultado, los dividiendos no providentes de la COFIN, ¿no? Como tercer paso, dice que determinamos de manera a generar el DSR, cuánto se le retienen los socios. Sí, esto está en el artículo 10 del DSR, el factor nos dice que es del 1.4286. El resultado de multiplicar los dividiendos no providentes de la COFIN por el factor, se le llamará dividiendos piramidad 2, perdón. Y a esto se le aplicará la tasa del 30% del DSR de las personas morales. Esto es el general para el pago de la empresa, ¿no? Por así decirlo. Bueno, aquí están los dividendos no providentes de la COFIN que lo tenemos en la tablita anterior. El factor del artículo 10 del DSR, dividendos piramidad 2, es el total. Esto lo multiplicamos por el 30% y nos da el DSR correspondiente para los dividendos. Este ISR deberá ser enterado y pagado por la empresa de la utilidad fiscal, o sea, en este caso. Hacerlo a más tarde del 17 del mes del siguiente mes a que realice el reporte de los dividendos. Como cuarto paso, la siguiente tablita tenemos que, además del riesgo corporativo, la entidad deberá retener a los accionistas del 10% sobre los dividendos decretados. Entonces, enterará dicho vuelto al SAT a más tarde del 17 igual del siguiente mes a que realice el reporte de los dividendos. Tenemos a los socios, ¿cuánto le queda cada uno de ellos por el reporte de los dividendos? El 10% en la tasa del ISR y nos da como resultado multiplicar el 10% por el porcentaje que le dé cada uno al dinero a cada uno de los socios que tenemos en la parte de arriba. Aquí dice la empresa enterará una constancia de determinación a la seccionista y especificará los dividendos repartidos que provienen y los que no provienen del alcofín. Aquí, en esta parte, ya tenemos algo más general para el reporte, bueno, cómo es que se le retiene el 10% a cada uno de los socios, ya partiendo como personas físicas. Empezando el 10% en la seccionista como personas morales, el accionista en su declaración anual calcula el 10% sobre los dividendos de la siguiente manera. En primer paso, al total de los dividendos debe aplicarse el factor marcado en el artículo 10 del ISR para obtener los dividendos piramidados y posteriormente la tasa del ISR corresponde al 30% para determinar el ISR sobre los dividendos. Entonces, como vimos anteriormente, como vimos anteriormente, es lo mismo que las personas morales, no. En primer paso, se saca la utilidad y luego sobre la utilidad, para presentar lo que es el 10R, el impuesto sobre la renta, se le multiplica por el factor. Después, al total de eso, por el 30% y ya se obtiene cuánto es el ISR correspondiente de los dividendos, pero en este caso es individual de cada uno de los socios. Como vemos, pues las cantidades son menores, ¿no? El siguiente paso es necesario conocer el ingreso acumulable de los accionistas, por lo que debemos suponer el dividendo del ISR correspondiente a cada socio. Aquí tenemos los dividendos, cuánto le toco a cada uno, más el ISR correspondiente a los dividendos, que nos dejan la tablita de aquí arriba. Y esto nos da un total del ingreso acumulable para los accionistas. A este ingreso acumulable de cada socio debemos aplicar la tarifa anual del artículo 96 del ISR. De esta forma obtendremos el ISR del ejercicio para cada una de las personas físicas, cada uno de los socios. El ingreso acumulable es este de aquí arriba. El límite inferior lo encontramos en el artículo 96. Nos da como total, bueno, el acumulable menos el límite inferior nos da el excedente del límite inferior por el 30%. Bueno, este porcentaje también viene en el artículo 96, dependiendo si ya sea, bueno, el límite inferior o el límite superior, dependiendo de la cantidad que sea, ya sea mayor o menor, es el porcentaje que se le va a aplicar a cada una de las socias. Esto nos da el impuesto marginal. A esto se le suma la cuota fija, que es igual bien en el artículo 96. Nos da como resultado el ISR el ejercicio de cada uno de los socios como personas físicas. Debemos comparar los resultados obtenidos en el cálculo anterior contra el ISR por dividendos y el 10% del ISR retenido. El ISR del ejercicio, que es el que tenemos acá arriba, el ISR correspondiente a los dividendos, acreditable. Ese es el que tenemos acá arriba, y menos el 10%, que es esto, por el punto 16, y nos da como resultado esto, que es el impuesto que se tiene que pagar por cada uno de los socios. Y pues creo que eso sería todo, espero que me hayan entendido. Muchas gracias.